¿Cuánto tiempo pasas sentado frente a tu computadora trabajando? ¿Cuánto tiempo pasas en el celular para arriba y para abajo mirando las redes sociales? Eso es parte de nuestra rutina diaria queriendo o sin querer. Y esto afecta la salud de la columna vertebral. Así que hoy voy a estar compartiendo contigo varios movimientos que nos van a ayudar, que te van a ayudar a tener esa espina dorsal saludable para que ese cuerpo completo tenga el sostén ideal. Aquí estamos con Paola. Paola, ¿cómo estás? Allá abajo, acostadita. Hoy creo que me toca a mí. Hoy soy yo. Es la morición. Esto va a estar rico. Ok, el primer movimiento le llamamos el wiper motion, los wipers de tu carro, ¿verdad? Y nos vamos a acostar boca arriba, puede ser en el suelo, puede ser en tu cama. Vamos a doblar las rodillas, vamos a plantar los pies en el suelo, los pies al ancho de las caderas o tal vez un poco más abiertos. Abre un poco más los pies. Eso mismo. Los brazos extendidos y vamos a comenzar a mover las rodillas de lado a lado. La intención es que esas rodillas lleguen al suelo, no tienen que llegar, tu cuerpo es único. Así que vamos a... Ay, qué rico, maestra, se siente esto. Está rico, está rico. Es espectacular en la espalda. Este movimiento lo puedes comenzar a hacer si no tienes el hábito. Puedes comenzar a hacer cinco repeticiones, tres sets. Y este ejercicio te va a ayudar a liberar la tensión de la espalda baja. Me maría, súper. Los brazos los tenemos a los lados un poco para anclar el balance, el balance corporal. Y así movemos el cuerpo, las rodillas, perdón, de lado a lado, sintiendo ese espacio. Recuerda respirar, recuerda ir a la velocidad que sientas cómoda para tu cuerpo y disfrutar porque al final del día venimos aquí para pasarla bien. Me encanta. El próximo ejercicio que es bien común en yoga es el cat and cow o vaca y gato. Entonces nos ponemos en los cuatro puntos. Rodillas en el suelo, las palmas en el suelo. Si observamos bien aquí, Paola tiene líneas rectas entre cadera y rodilla. Igualmente entre hombro y muñeca. Está la línea recta. Los dedos bien abiertos como estrellita de mar. Vamos a comenzar con la espalda neutral. Ese abdomen está contraído. Y en tu inhalación, para el otro lado. En tu inhalación vamos a arquear la espalda primero. Vete a la columna vertebral. Eso. Inhalas, quédate ahí. Hombros hacia atrás. Siente como esas caderas suben. Ese pecho se abre. Exhalas, te quedas en gato. Empujas el mat lejos de tierra. Un gato furioso, ese mentón va al pecho. Y sientes ese espacio. Continúas. Inhalas. Exhalas. Y ahí le estás dando flexibilidad, espacio, a esa columna vertebral, que es la que sostiene nuestro cuerpo. Sostiene la cabeza, que es súper pesada. Y la barbilla la llevo al pecho, maestra. La barbilla la llevas el mentón al pecho cuando estás en gato. Ok. Y lo sientes. Inhalas. Uy, qué rico se siente. Exhalas. Siento que aquí las vértebras hacen clac, 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 clac. Exactamente, exactamente. Y puedes, como dije anteriormente, comenzar con cinco repeticiones, tres sets. Y ahí terminaste. Y luego vas progresivamente avanzando. El próximo movimiento va a ser, otra vez, acostada, boca arriba, sobre el mat. Tenemos las rodillas dobladas. Vamos a comenzar con la fundación. La fundación siempre es bien importante. Ángulo de 90 grados en las rodillas. Si vemos líneas rectas, líneas rectas. Los pies están flexionados. Los brazos hacia los lados para anclar el cuerpo. Tenemos un espacio entre las rodillas, como si tuviesen un bloque de yoga. Y Paula lo que va a comenzar a hacer es a mover las rodillas hacia un lado y hacia el otro. 90-90. Es como una progresión del primero que hicimos. Exactamente. Es un poquito más retante. Exacto. Un poco más avanzado. Un poco más avanzado y se siente bien rico. En la espalda baja. En la espalda baja. Como dije anteriormente, tú puedes ir llevando esas rodillas hasta el suelo si te llegan. Pero volvemos. Atravesar la resistencia escuchando el cuerpo. Aquí no es una competencia con nadie. ¿Ok? Y repites. Maestra, las rodillas nunca se encuentran. Las rodillas preferiblemente es que tengas un espacio. Exactamente. Y una alternativa es poner un bloque de yoga si lo tienes entre tus rodillas para mantener ese espacio. ¿Verdad? En lo que te acostumbres al movimiento. Rico, ¿verdad? Nice. Esa espalda baja va a estar, mira, de show. Y la última postura, el último ejercicio de la cápsula de hoy es tabletop con rotación de brazos. Bien, vamos a ver. Así que ahora mismo, Paola va a estar en tabletop, como hicimos al principio para las vacas y los gatos. Establece esa fundación primero. Nos llevamos ya sea en la mano, en la cabeza o las yemas de los dedos en la sien. Vamos a abrir ese codo inhalando. Exhalando, llevamos el codo hacia el brazo opuesto, la parte interior del brazo. Puede ser la muñeca, puede ser el codo. Tú vas viendo qué espacio tienes disponible. Cuando inhalas y subes ese codo, trata de mantener, aunque sea un segundo, ese movimiento, ¿verdad? Esa postura para abrir pecho. Y lo vas a sentir en la espalda baja. ¿Verdad que sí? El codo de la mano que tengo en el piso, ¿ese codo flexiona o ese codo está estirado? Bueno, yo siempre recomiendo que aunque esté estirado, ¿verdad? No lo tranques. O sea, no tranques las rodillas, no tranques el codo. Exactamente. Exactamente, te estás sosteniendo al igual que los dos puntos de las rodillas. Esto igualmente lo repites. Puedes comenzar con cinco repeticiones, tres sets y luego vas progresivamente aumentando la cantidad de sets. Es importante hacerlo en ambos lados porque el cuerpo tiene dos lados. Se parecen, no son iguales, pero hay que darles los mismos movimientos. No olvides que la columna es el centro de tu cuerpo, te sostiene por completo. Así que la importancia de estos ejercicios es enorme. Algo que recomiendo es hacer estos ejercicios por la mañana. Tú te despiertas, antes de salir de tu cama, trata de hacerlo cinco veces. Cinco veces, tres repeticiones. Tres repeticiones y le añades ese movimiento a tu cuerpo, creas ese hábito. Igualmente, antes de dormir, encima de tu camita, inténtalos nuevamente y vas sintiendo como esa columna, mira, está chuching. Pau, ¿cómo te sentiste? Esto está espectacular. Rico, ¿verdad? Rico, rico. Y yo que padezco de la espalda baja, siento que esa columna va alargándose. Así que, maestra, muchas gracias. Me encanta, me encanta. Gracias, estudiante, gracias, estudiante. Recuerda que puedes encontrar estos ejercicios en tu canal 85.